Hola, ¿qué tal? Soy el Prof. Caleb. Bienvenidos a nuestro taller de fracciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo convertir fracciones a decimales y decimales a fracciones. Entonces, para empezar, tenemos que recordar que una fracción en realidad representa una división. Si yo escribo 5 medios o 5 de 2, eso significa dividir al 5 entre 2 o también lo puedo expresar de esta manera, 5 entre 2. Entonces, vamos a empezar convirtiendo fracciones a decimales. ¿Cómo puedo convertir una fracción a un decimal? Es muy sencillo, hay que realizar la operación que está indicada por la fracción. Hay que dividir el numerador entre el denominador. O dicho de otra manera, el denominador va afuera y el numerador va adentro. Hay una forma muy sencilla de recordar esto. Imagínense que el 5 es un jinete y el 2 es un caballo. Entonces, el jinete va sobre el caballo y cuando llega a su casa, el jinete se queda dentro de la casa y el caballo se queda afuera. Vamos a convertir esta fracción a un decimal haciendo la división 5 entre 2. Aquí yo escribí 5.000 porque cuando tengo un número entero como el 5, este punto es el punto decimal y a partir de aquí empiezan lo que se conocen como posiciones decimales. Entonces, si tengo 5 enteros, yo puedo poner ceros en las posiciones decimales sin ningún problema. Y esto me va a ser útil. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 5? Cabe dos veces, ¿verdad? 2 por 2 es 4. Para 5, 1. Y entonces, puedo bajar el siguiente 0. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Bueno, y otra cosa, este punto decimal lo tengo que poner aquí arriba. Entonces, el 2 cabe en el 10 5 veces. 2 por 5 es 10, para 10 es 0. Entonces, ahí hemos terminado nuestra división. Veamos el siguiente ejemplo. Un cuarto lo quiero pasar a fracción. Acuérdense, el jinete sobre el caballo. El jinete se queda... Entonces, el jinete se queda dentro de la casa y el caballo se queda afuera. Vamos a hacer esta división. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 1? Bueno, cero veces, ¿verdad? Y entonces, aquí vamos a usar también el punto decimal. Acuérdense, cuando tengo un entero, a la derecha se encuentra el punto decimal. Y podemos poner ceros hacia acá, sin ningún problema. Este punto decimal lo pongo aquí arriba. Y ahora sí. 4 por 0 es 0. Para 1 es 1. Y bajamos la siguiente posición. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 10? Bueno, cabe dos veces. 2 por 4 es 8. Para 10 es 2. Y bajamos el siguiente 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? 5 por 4 es 20. Para 20 es 0. De modo que un cuarto, o uno de 4, es lo mismo que 0.25. De este lado, vamos a convertir ahora números con decimales a fracciones. En el primer ejemplo tengo 2.35. Dos enteros con 35 centésimas. Esto es lo mismo que dos enteros y 35 centésimas. Entonces, es muy sencillo escribir un decimal como fracción. Lo único que tenemos que hacer es escribir estas posiciones decimales en el numerador. Y abajo vamos a poner un 1 y tantos ceros como posiciones decimales. Entonces, aquí puse un 1 y dos ceros porque tengo dos posiciones decimales. Ok. Ahí ya está como una fracción mixta. Pero esta fracción, la parte fraccionaria 35 centésimos, yo lo puedo reducir. ¿Cómo lo podemos reducir 35 centésimos? Bueno, 35 centésimos vamos a reducir con factorización. Arriba yo lo voy a poner como 7 por 5 y abajo lo voy a poner como 20 por 5. 7 por 5 es 35. 20 por 5 es 100. Y cancelamos estos dos factores. Entonces, esto es lo mismo que dos enteros y 7 de 20. Y si lo quieren convertir en una fracción impropia, pues hay que multiplicar 2 por 20, 40, más 7 es 47. 47 de 20. Muy bien, ahora tenemos 0.15 y se lee como 15 centésimos. Entonces, esto se pone muy fácil como una fracción así. Acuérdense, pongo un 1 abajo y pongo tantos ceros como posiciones decimales. Arriba en el numerador ponemos este número. Ok. Esto también yo lo puedo simplificar o reducir. El 15 lo voy a factorizar como 3 por 5 y el 100 lo voy a factorizar como 20 por 5. Cancelamos arriba y abajo y entonces esto nos queda como 3 de 20. Ok. Ahora, el 0.5, 5 décimos. Pongo el 5 y abajo pongo un 1. Y como solo tengo una posición decimal, pongo un 0. Y este yo lo puedo simplificar también. Si lo factorizamos así. El 5 es 5 por 1 y el 10 es 5 por 2. Esto es 1 de 2. Terminamos con este ejemplo. Esto es lo mismo que 3 enteros y 75 centésimos. Ahora, 75 centésimos. Yo lo puedo simplificar. El 75 lo puedo escribir como 5 por 25. Perdón. Es 5 por 15. Aquí es un 1. No. 5 por 15 es 75. Entonces me queda 15 de 20 o 15 veinteavos. Pero el 15 yo todavía lo puedo factorizar como 3 por 5. Y el 20 lo puedo factorizar como 4 por 5. De modo que se cancelan los 5 si esto me queda 3 de 4 o 3 cuartos. Entonces, 75 centésimos es lo mismo que 3 cuartos o 3 de 4. Por lo tanto, la respuesta final es 3 enteros y 3 cuartos. Y si yo lo quiero pasar a una fracción impropia, multiplico 3 por 4 es 12, más 3 es 15 cuartos. En la descripción del video vas a encontrar más ejercicios para que sigas practicando tus habilidades para convertir decimales a fracciones o fracciones a decimales. Soy Prof. Caleb, nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias por ver el video.